Cientos de jóvenes han participado hoy en las playas de las canteras en las palmas de Gran Canaria en uno de los castings del programa de televisión Fama Revolución. Para la mayoría, una gran oportunidad. ¿Qué supone para mí una oportunidad? ¿Cuánta gente hay? Muchas. Todo el mundo está como yo, supongo, y a por todas hay que triunfar. Entre impacientes e ilusionados, los aspirantes han esperado su turno para mostrar sus habilidades. Los contoneos, bailes y acrobacias se han alternado con diferentes ritmos y compás de aplausos para amenizar de una forma atractiva y distinta una mañana de sol en la playa más concurrida de la capital Gran Canaria.